bienvenidos amigos de la super estrellas de la lucha libre michael morales que está llegando aquí detente aquí un momento ave maría paquita nos trajo sufre axel cruz bizcochito de limón recién hecho esos cafecitos también verdad sufre axel cruz gracias paquita por este detalle vamos a sostenerlo déjame terminar esto aquí que es lo importante y a ver bueno hoy es domingo domingo aniversario 51 sábado 31 de agosto 4 de la tarde coliseo rubén entre los tickets de bayamont ticketera punto com para guardos en acción alberto del río basta nick nemes basta change the grammar boy va a estar el poquito anteriormente mascarita dorada de emu 666 chitayla beautiful bobby tony leyenda es falta de respeto lo que vimos ayer michael le pedimos disculpas disculpas a la fanaticada a nombre de wc esperamos que esta situación verdad no se vuelva a repetir pero sabemos que este individuo hace lo que sea para faltarle respeto a los puertorriqueños bueno y michael los boletos de aniversario ticketera como tú mencionaste todas esas grandes estrellas van a estar ayer vimos los enanitos que puertorriqueños entero los quiere ver y usted va sencillo a ticketera punto com y lo compra la misma ticketera punto com para boletos nuevamente alberto del río nick nemes change the glamour boy toni leyenda mascarita dorada anteriormente el torito de emu 666 viste rey tindray gonzález maldita sea también va a estar en acción y oye con quien intentó defender el título en ese show pensando ya que en el 49 ganó el campeonato en el 50 lo defendió con éxito ante carlito que ahora mismo está en wwe y ahora en el 51 llega con el campeonato con tres años corrido de intelecto de escena estelar hermano sáquenlo del medio ya aquí vamos a ver lo que va a pasar en aniversario aquí vamos a no tenemos este programa precisamente en el encuentro estelar pero hay muchos encuentros también así que vamos armamos pronto el bizcochito limón santo esto más ya voy a comer bueno michael que domingo espectacular de lucha libre de la buena de la puertorriqueña dos murallas dos gigantes ahora en el consejo oye axel qué alegría verte mi hermano qué bueno verte saber que estés bien y esa rubia que anda contigo a ver maría si es malcoba que tienes que decirnos muchacho farmacia yarian en la calle salvador brau número 44 en cabo rojo en farmacia yarian consigues todo lo que necesitas y la pastilla para el dolor en farmacia yarian allá está josé miguel esperándote michael y están ahora el toma y dame las afueras del cuadrilátero y están dándose durísimo oye santo yo puedo decir esto de verdad los hermanos si me dan el limazo es culpa tuya oficial por primera vez en puerto rico lucha mixta de minis mascarita dorada se une a beautiful bobby para enfrentarse a demu 666 y chitalia mascarita dorada anteriormente conocido como el torito en wc el mismo que le ha ganado drew mcintyre demu 666 una mini superestrella que ha estado en mll y en triple aniversario 51 sábado 31 de agosto desde las 4 de la tarde colisor rubén rodríguez de vallamontiquetera para boletos búscalo un quiropráctico y un médico al lining porque mr big viene con todo le está dando durísimo aquí al dragón nian le dice el árbitro que tiene que regresar al cuadrilátero pero no hace caso omiso oye esto es barrecampo va barrecampo viene mr big no vino a luchar mr big vino a noquear al dragón y nuevamente sábado 31 de agosto colisor rubén rodríguez de vallamontiquetera.com para boletos desde las 4 de la tarde alberto del río en acción nick nemes anteriormente dol sigler el actual campeón de tna el campeón mundial de tna y mega campeón de triple a viene nuevamente a la isla oye lo interesante es que del río también viene ellos ostentan la oportunidad por el título o defienden el título en triple manía y no pasa no importa lo que pase el mega campeón llega a puerto rico y va a estar en aniversario abel eso es interesantísimo así que si usted está ahora viendo el programa con nosotros michael es fácil vaya desde su celular de su iphone de su tablet de su computadora adquiéralo ahora en la comodidad de su hogar tiquetera.com fácil y oye asegura el asiento en primera fila oye y tu amigo shane de glamour boy viene a puerto rico después de muchos años puerto rico lo había estado pidiendo y mr big le deja de tatuaje de calcomanía la mano al dragón luego de ese palmetazo se mueve el dragón muévete big lazo vaquero close line from hell del fuego que todo lo consume cuento mal esto podría ser todo se acabó la lucha no papá movidas finales una detrás del otra y mr big se para como si le hubiese caído un poco de jugo de carambola son dos gigantes más de seis pies cinco pulgadas michael 300 libras o más en cada uno de ellos el ring tiembla parece que está y temblores en el área de ponce y ahí lo empuja no permitió que siguiera el castigo está midiéndolo y esto es peligroso oye esto podría ser todo mr big torea al dragón y lo domina lo manda a la esquina el poste de acero seis pies bajo tierra van a levantar al dragón maldita sea black paint corre big y esta lucha acaba de terminar vía descalificación ahí ha comenzado a atacar a mr big michael sorpresivamente pero black paint no tenía vela en este entierro pero mr big está solo él no tiene a nadie en esta empresa nadie está vaqueándolo nadie está cuidando sus espaldas y se está llevando la salsa de su vida estos parece que están bailando ahí encima del cuerpo de éste la leyenda viviente ha llegado lightning le pone las manos encima a las torres del terror cabeza con cabeza el poder del dolor está sintiendo los estragos la leyenda viviente el hombre con la fuerza de 10 limpia la maldita casa y pone en respeto porque esa es la actitud oye que fácil es así dos contra uno pero aquí yo tengo la leyenda al mudo que habla con los puños oye oye nosotros estamos puestos por el problema y este hombre que está aquí este mudo que está aquí yo sé que quiere lo mismo que yo ustedes son los campeones pareja nosotros los retamos en donde quiera y cuando sea por esas corredas que ustedes dicen que ustedes dicen es más ahora queremos esa lucha ahora ahora queremos esa lucha escucha bien ten mucho cuidado con lo que quieres tú quieres una lucha para el campeonato mundial en pareja la tiene cuando tú quieras nosotros estamos listos y si a ellos no les gusta que breguen con esa porque esa me siento preparo Tu sabes que mi interés es peligroso, pero me siento preparado. Me siento bien preparado. No te voy a dejar de falta. Hermano, pues vengo a desearte suerte. Te mereces esa oportunidad y... Hermano, esta es tu noche. Yo sé que puedes y te vino a desear suerte. Muchas gracias. Eso vale mucho. No dejes o no te olvides de buscar debajo de mí. Suerte. Prepárate, Puerto Rico. Se acerca la fiesta grande de la lucha libre nacional. El más importante de todos. Aniversario 51. Sábado 31 de agosto, en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Este es el mejor calibre. Este año, dedicado a Shane, de la Moodle. ¿Sabes qué hora es? Buenas tardes, Puerto Rico. Y bienvenidos a Aniversario 51. Unos. A night filled with blood, sweat and tears. A night with action and passion. A night where old stories come to an end. And new stories just begin. The time has come. It's time. Time to get it on to the break of dawn. Time to rap reggae, salsa merengue, rock and roll. Huchiku, it's time for Anniversary 51. It doesn't get any bigger than this. BOOM! Nos vemos en Aniversario 51. Oh my God. Ladies and gentlemen, that's right, it's me, the most wanted man in professional wrestling, Nick Nemeth. And not only am I traveling the world doing what I love. I get to go to the absolute best of the best shows in the world. And you know what I'm talking about. Puerto Rico, baby. You know exactly what I'm talking about. August 31st. Anniversary 51. I wouldn't miss this for the world. And you better not either. Amigos, how are you? No, no, I'm not in Puerto Rico. I'm not in the Isla del Encanto. But I'm going to go there. Anniversary 51. August 31. Bayamón marks the return of your friend, of your servant, of the essence of the excellence, Alberto del Río. Hola, mi gente de Puerto Rico. Soy su amigo Masquerito Brava, El Torito. Y el día de hoy, les tengo una gran sorpresa. Hey guys, Puerto Micro Divas. I'm Michelle Kayla. And I'm here from Rocky Jam. We're so excited to see you August 31st in Puerto Rico. Nos vemos en aniversario 51, sábado 31 de agosto, en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. A las 4 de la tarde, comienza el kickoff. Y a las 8 de la noche, la cartelera oficial desde la tierra de los héroes. Somos WWC, el otro mundo. Boletos disponibles en tiquetera.com Licenciada se llamará Román Pagán, abogado y letario. Casos de familia, civil, criminal, herencias, declaraciones juradas. Información, 939-286-0005, calle Pablo Casal, número 7, Mayagüez. Licenciada se llamará Román Pagán. Lucha estelar, lucha co-estelar, y este muchacho no ha defraudado. El informante va a comenzar el conteo a fuerza de puño limpio, y Pelayo Vázquez se distrae sumamente fácil. Yo creo que este tiene como ADHD, ¿sabes? Ahí es la máquina de golpes, pero ahora lo está tratando. Se lo llevó, se lo llevó y lo tiene ahí, y por poco lo tira. Mientras tanto, aniversario 51, sábado 31 de agosto, es de las 4 de la tarde. Colizor Rubén Rodríguez de Bayamón, muévete muchachos. ¡Zumba papá! Joe Anthony, señor Anthony Bull. Anthony, el maldito mártir del pueblo, le pega un tope al informante. Cae la basura en el suelo. Quien un día fuese su mejor amigo, ahora es su enemigo número uno. Llega Anthony, ahora es que apretó la cosa. A ver, vamos a ver de qué cuero sale más Correa. La guerrera le dijo que le iba a tumbar los dientes. A Malbert ya perdió uno. ¡Ape María! Directito a la boca y otro más. ¡Ay, mi madre! Puño tras puño. Esto es un festival de golpes. Parece una pelea de boxeo en desventaja, papá. Ahí la tira contra el esquinero. Amazonas le da y le mide y le deja los 5 dedos en el pecho antebrazos fuertes. Y ahí no ve lo tupido, sino la llevó a las cuerdas, Michael. ¡Oh, oh! ¡Pero mira qué galletazo! Quiero felicitar al camarógrafo Santos por esa excelente toma en la tarde de hoy que nos está brindando y el motivo por el cual muchas personas pagan ringside. ¡Sidekick de la guerrera! ¡Muévete, muchacha! ¡Aplastado como chicle! ¡La brea a las 12 del mediodía! ¡Spinebuster, cortesía de la guerrera! ¡Vámonos, Pelayo! ¡Uno, dos! ¡Esto, esto! ¡Qué rayos hace este anormal! ¡Ahí distrayendo como si fuese un maldito payaso de circo! ¡La gente esta de los toreros, de los rodeos! ¡Distrayendo con los malditos colores! ¡No soporto al informante! ¡No soporto a Malverno! ¡No soporto a nadie! ¡Para la voladora de Joe Anthony! ¡Yo creo! ¡Oye, santo! ¡Abel! ¡Van a volar! ¡Despeguen la pista que vienen estos dos! ¡Oh, oh! ¡Esto es peligroso! ¡Haciendo señales! ¡Ahí el público le está diciendo ¡Vengan para acá! ¡Vamos a ver lo que va a pasar! ¡Michael! ¡Y Pelayo está haciéndole la pista de aterrizaje! ¡Yo creo que aquí! ¡Qué rayos acaba de pasar! ¡El informante acaba de distraerlo! ¡Lo están agarrando por donde pueden! ¡Y viene el otro informante! ¡Estefania Malverno! ¡Yo no sé quién es quién! ¡Es que son del mismo contorno físico! ¡Igual de alto! ¡Más o menos en el mismo peso! ¡Eh! ¡Aquí está bien difícil! ¡Misma máscara! ¡Yo estoy completamente confundido! ¡Spear! ¡Lanza! ¡Lanza de la guerrera! ¡Lo partió por la misma mitad! ¡Vuela la porquería con máscara! ¡Anthony! ¡Tienes vaqueo! ¡Dásela! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bicycle kick! ¡Vuelan los dientes de esta basura! ¡Muévete muchacha! ¡Muévete! ¡Oye! ¡Oye Abel! ¡Buen provecho! ¡Si estás comiendo hay un muero! ¡Ay! ¡Pum! ¡Ustedes lo escucharon! ¡Cuenta de mil! ¡Sí! ¡Tres! ¡Tres! ¡Se escuchó ese grito que Mónica Puig dio cuando ganó! ¡Entonces! ¡Porque cuando cayó el mártir encima de la unión del pecado de estas dos basuras y trajo a las de seres humanos! ¡Ella también lo dijo! ¡Santo Jabel! ¡Estoy emocionado! ¡Anthony! ¡Está emocionado! ¡Vámonos pa' aniversario! ¡Sábado 31 de agosto! ¡Rubén Rodríguez de Bayamón desde las 4 de la tarde! ¡Tiquetera.com! ¡El abrazo entre los amigos! ¡Oye! ¡Yo creo que aquí pueden hacer algo más con amistad! ¡Prepárate Puerto Rico! ¡Se acerca la fiesta grande de la lucha libre nacional! ¡El más importante de todos! ¡Aniversario 51! ¡Sábado 31 de agosto! En el histórico coliseo... Rubén Rodríguez de Bayamón. Este año dedicado a Shane de Glamour Boy... ¿Sabes qué tiempo es? Buenas tardes Puerto Rico y bienvenidos a Aniversario 51 A night filled with blood, sweat and tears A night with action and passion A night where old stories come to an end And new stories just begin The time has come It's time Time to get it on to the breakup dog Time to rap reggae, salsa merengue, rock and roll, huchiku It's time for anniversary 51 It doesn't get any bigger than this Nos vemos en Aniversario 51 Oh my god Ladies and gentlemen, that's right, it's me, the most wanted man in professional wrestling, Nick Nemeth And not only am I traveling the world doing what I love, I get to go to the absolute best of the best shows in the world And you know what I'm talking about Puerto Rico, baby You know exactly what I'm talking about August 31st Aniversario 51 And if I won, it all goes down I wouldn't miss this for the world and you better not either Amigos, how are you? Una gran sorpresa Hey guys, we're the Micro Divas I'm Michelle Kayla And I'm beautiful Maggie Jim We're so excited to see you August 31st in Puerto Rico Nos vemos en Aniversario 51 Sábado 31 de Agosto En el Histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón A las 4 de la tarde Comienza el Kick Off Y a las 8 de la noche La cartelera oficial Desde la Tierra de los Héroes Somos WWC El Otro Mundo Boletos disponibles en Tiquetera.com Desde los plátanos frescos cosechados en nuestras fincas Hasta los pescados y langostas de nuestras costas Cocinados por manos puertorriqueñas hasta llegar a tu mesa La diz por más de 80 años sirviendo la receta original de nuestro mojo y sueño En Puerto Rico, los marescos se comen frente al mar Ven y visítanos en nuestras localidades con vista al Océano Atlántico en San Juan Y el original con vista al Mar Caribe en Salinas Psychic Almentón Cortesía del Villano De una historia mal contada El de Juana Díaz Pesando 275 libras El músculo lo parte por el mismo medio Con una lanza toda poderosa Y está poniendo y preparando a Saban para una más Lanza en camino Spear número 2 Cortesía de intelecto 5 estrellas Busque el conteo Dice Oye, pero está tardándose demasiado, Abel Así mismo, vamos a ver Uno, dos, solamente dos Se tardó demasiado Como mencionaste tú Y ahora trata de Oh, oh Esto es peligroso Aquí comenzó con una máquina de golpes en el rostro Y recuerden, aniversario Vamos camino El más grande de todos Las boletos en Tiquetera Aproveche, Michael Que vayan ahora Aniversario 51 El más importante de todos Sábado 31 de agosto 4 de la tarde Corizó Rubén Rodríguez De Bayamont Tiquetera Punto com Para boletos Alberto del Río Cuatro veces campeón mundial de WWE En acción Directamente desde el triple A Nos llega a Puerto Rico Nuevamente ¿Qué rayos hacen estos dos tráfagas? Sáquenlo Saquen a David Guevara Saquen a JP Yo no sé por Mira ¿Qué rayos crió una placenta? ¿Qué tipo más feo es David Guevara? No lo soporto La dentadura La cara Tiene, no sé Look como de alcohólico de colmado Bueno, la verdad Que esto es una lucha En desventaja Para Saban Tres contra uno Y en aniversario Michael Bueno, están todas las luchas Espectaculares Pero yo sé que La que se van a gozar Muchas personas Especialmente los niños y adultos La lucha de nanitos Mascarita dorada Antes el dorito El El torito El torito El mascarita dorada Se va a estar uniendo A Beautiful Bobby Para enfrentarse a Demo 666 Ex superestrella de CMLL Y triple A Y a Chitalia Señoras y señores Estos cuatro van a sacar chispas No se lo pueden perder El 51 Será especial Tiquetera Punto com Para boletos El campeón mundial de TNA Y mega campeón de triple A Llega representando a ambas empresas Nick Neymes Anteriormente Don Ziegler Belly to belly Cortesía del villano De una historia mal contada Tiquetera Punto com Para boletos Sábado 31 De agosto Rubén Rodríguez De Bayamón Usted no puede perdérselo Por nada del mundo Nos fuimos a pasear Con esa morbida hermosa Side effect Cortesía de intelecto Cinco estrellas Y el conteo Solamente llega a dos Vamos a hacer una pausa Y en breve continuamos Con más de este super encuentro Prepárate Puerto Rico Se acerca la fiesta grande De la lucha libre nacional El más importante de todos Aniversario 51 Sábado 31 de agosto En el histórico coliseo Rubén Rodríguez De Bayamón Este año Dedicado a Shane De Glamour Boy Do you know What time it is? Buenas tardes Puerto Rico Y bien vanitos A aniversario Cincuenta y uno A night Filled with blood Sweat And tears A night With action And passion A night Where old stories Come to an end And new stories Just begin The time has come It's time Time to get it on To the break of dawn Time to rap Reggae Salsa merengue Rock and roll Huchiku It's time for anniversary It doesn't get any bigger Than this Oh my god Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen That's right It's me The most wanted man In professional wrestling Nick Nemeth And not only am I traveling the world Doing what I love I get to go to the absolute Best of the best Shows in the world And you know what I'm talking about Puerto Rico baby You know exactly What I'm talking about August 31st Anniversary 51 It all goes down I wouldn't miss this For the world And you better not either Amigos ¿Cómo están? No, no estoy en Puerto Rico No estoy en la Isla del Encanto Pero voy para allá Aniversario 51 Agosto 31 Bayamón marca el regreso De su amigo De su servidor De la esencia De la excelencia Alberto del Río Hola mi gente de Puerto Rico Soy su amigo Máscarita Brava El Torito Y el día de hoy Les tengo Una gran sorpresa Nos vemos en aniversario 51 Sábado 31 de agosto En el histórico coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón A las 4 de la tarde Comienza el kick off Y a las 8 de la noche La cartelera oficial Desde la tierra de los héroes Somos WWC El Otro Mundo Boletos disponibles En Tiquetera Punto Com Le invitamos a hospedarse En el Coral by the Sea Hotel Localizado en la exclusiva Área turística De Isla Verde Cómodas habitaciones Con acceso a internet Y cable TV Pruebe las delicias De Piubelo Y platos restaurant Y bar A pasos de la playa Y bien cerca del aeropuerto Para reservaciones Llame al 787-791-6868 O acceda a nuestra página En el internet www.coralbythesea.com Y continuamos con la acción Nuevamente Hombre estrellas que faltan Por anunciar el homenajeado de la noche Shane The Glamour Boy Tiquetera.com Para boletos Y rodillazo En la caja del pecho Cortesía del villano De una historia mal contada Villano Más allá Y no puedo decir Lo que pienso de intelecto Esto es una rata traidora Yo creo que lo mismo Que tú Uno Dos Y por poco Se lleva la victoria Obviamente Pero con la ayuda De estos sujetos Que le reclaman ahora Que tiene que contar rápido Y hay que reconocer Su IQ en el cuadridáter Interacto 5 estrellas Ha aplicado movida de poder Tras movida de poder Son movidas destinadas A acabar una lucha Y a tratar de dejar A Saban noqueado El belly to belly El side effect que aplicó Todas las movidas Han sido de poder Los candados que ha aplicado Las rodillas No se pueden disparar Pero esto es fácil Ha sido tres contra uno El público está diciendo A la Guevara Métete para acá Pero David Guevara No es tan tonto No es tan tonto Como tú mencionas Y ahí Oye Mostrando la musculatura Ahí al público Intelecto 5 estrellas Haciendo alusión A su poder que tiene Y castiga ahora En el rostro a Saban El héroe de la nación De rodillas Guaynabo City Está siendo derrotado Por Juana Díaz En estos momentos Nuevamente Le repite la dosis El villano De una historia mal contada El campeón universal Más longevo En la historia De WC Y para ustedes Por si no lo sabían El luchador Con el porcentaje De victorias Más alto En todo Puerto Rico Y el Caribe En los últimos Dos años Se pone de rodillas Y le raspa Y le raspa una galleta Saban 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 la guaynalleta Dásela 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 nombre De Puerto Rico Y le repite la dosis Saban Van dos Tienes que defenderte Ponte de pie muchacho Le dice Mírame a los ojos Mírame bien Mira lo que te estoy haciendo Y te estoy humillando Y te voy a dar otra Y Saban Lo acaban De despertar El mismísimo Demonio Intelecto Cometiste Un error Despertaste A un viejo hombre Al héroe de la nación A mi capitán Saban El campeón Del Caribe Se quita Las manguillos Y llegó el momento La guaynalleta A lo que el vino Fue a esto Me diste tres Te voy a tumbar los dientes Puño sí Galletas no Puño sí Dice intelecto Saban dice Baja a bailar A mi ritmo En tu propio patio Mira con un puño cerrado Ahí al rostro De intelecto Cinco estrellas Que lo lleva Ahora las cuerdas Lo lanza Y vamos a ver Un lazo vaquero Poderoso de Saban El héroe de la nación Se crece En Ponce Aniversario 51 Sábado 31 De agosto 4 de la tarde Coliseo Rubén Rodríguez De Bayamont Tiquetera Punto Para boletos Saban Busca el momentum Lo eleva Para las últimas Consecuencias Cae Omar Cortesía De la bota De intelecto Cinco estrellas Las últimas consecuencias No Gotchek Gotchek Modificado Cortesía De Saban A darle de las costillas Uno Dos Tres Nuevo Campeón Universal A ver Donde está el árbitro No hay árbitro Quedó impactado De manera accidental Y ahí Se hubiese llevado La correa universal Saban Con mucha facilidad Pero no hay árbitro Doble campeón Hubiésemos tenido Al estilo de Ultimate Warrior En WWE En su era Saban Merecía esto Lo pone en el esquinero A lo que él vino Fue a esto La movida Favorita De todo Puerto Rico La guay Nayeta Llegó A lo que yo vine Fue a esto Payaso Dásela Saban Maldita sea JP Hasta hay silencio Hice Para poder Toma la guay Nayeta Vamos a repartirlo Como te estaba diciendo Lo que yo vine Fue a esto Maldito payaso Se la va a dar Saban Dásela Puerto Rico La espera A ver Durán Está saboreándosela Lo pone en la esquina Nuevamente Maldita sea La seguridad Nuevamente La seguridad Atacaron A Saban Evitaron Pero ahí están Todos los altos Esto es peligroso Mientras tanto JP se lleva Puño tras puño Todo es en la boca David Guevara Cae Se golpea La joya De la familia Sácalo Muchachos Dásela Dásela Guevara Dale la guay Nayeta A lo que tú viniste Fue a esto Puerto Rico Completo la espera La guay Nayeta Saban Dásela Dásela Vámonos A lo que yo vine Fue a esto Maldito payaso Tómala David Guevara Le ha dado Un galletazo Que yo creo Que las galletas Es por soda Lo hubiesen contratado A él Y ahí le dice E intervinieron Pero vete Vete Verifica Verifica Expúlsalo Le está diciendo Omar Martínez Mi balbero Excelente balbero Pero como árbitro Hoy Le han metido Las cabras Al correr 145 veces Vótalo Los está votando El camerino A ver Durán Para las duchas Y ahí Saban Celebra Por fin Me apunté una Pero intelecto Está vigilándolo No se percata Saban De que lo tiene acechado Está midiendo Los intelectos Cinco estrellas Saban Se sube los manguillos Para continuar Con la lucha Olvídate de la ropa Muchachos No La Full Nelson La Full Nelson La acaba de aplicar La Full Nelson Va para el slam La movida Que le dio El campeonato universal En dos ocasiones Se la va a dar Golpe Las joyas De la familia Cortesía De Saban Trépalo Trépalo En la esquina Llegó El momento La guaynayeta Dásela al Juan Adiro Tumba de los dientes Al maldito campeón universal A lo que yo vine Fue A esto Payaso Tómala en la cara Wow Tremendo El galletazo Que le ha dado Y ha caído intelecto En el centro Del cuadrilátero Y oh oh Aquí preparándose Para la llave favorita La llave de camello Y esto podría ser todo Michael Camel Clutch La movida Que ha dañado Espalda La movida Que le dejó Daño permanente A Juan Manuel López La movida Que le ha dado Campeonatos Incluyendo el del Caribe Que actualmente Está en su reinado Más largo Podrán verlos A ambos en acción Sábado 31 de agosto Desde las 4 de la tarde Colise Rubén Rodríguez De Bayamón Aniversario 51 Alberto Berrío En acción Nick Nemeth Anteriormente Dolph Ziggler También va a estar por ahí Shane de Glamour Boy Tony Leyenda El Torito Actualmente Más carita dorada Demu 666 Intelecto 5 estrellas Rey González Muchas grandes estrellas Tiquetera Punto com Para boletos Usted no se lo puede perder Esto es cultura Esto es patrimonio Esto es tradición En Puerto Rico Esto es una sance Esto es una justa Esto es una fiesta patronal Y este es Saban Con la pala De la justicia Me recuerda Carly Sus comienzos Ha llegado con la pala Michael No se han percatado Y toma Para Para abajo Y para Y tira Como ya Oye En la costilla Completito Y otro En la cabeza Recuerdos De Vietnam Para JP Luego del palazo De Rey González Que se fue a virar Más de 4 millones De reproducciones Colectivas En todas las redes No maldita sea Intelecto A 5 estrellas Con el golpe bajo No No La Pair Driver Le rompe cuello El cuello de Saban No puede ser A Verdura No maldición No puede ser Vamos a ver Yo creo que va a ser todo Michael 1 2 3 Y de esta manera Michael Se anotó Una importante victoria Pero Vimos lo que pasó Michael No quiero hablar de esto Aniversario 51 Sábado 31 de Agosto 4 de la tarde Coliseo Rubén Rodríguez De Bayabón Tiquetera Punto com Para boletos Intelecto 5 estrellas Oficialmente Llega al más Importante de todos Y por tercer año Consecutivo Y se inserta En la lucha Por el campeonato Universal 49 Fue donde Ostentó el título Por primera vez Derrotando a Eric Colonia Saban En el 50 Derrotó a Carlito Cari Biancul ¿Quién será el próximo En la lista De Intelecto 5 estrellas En aniversario 51 Prepárate Puerto Rico Se acerca La fiesta Grande De la lucha Libre Nacional El más Importante De todos Aniversario 51 Sábado 31 De agosto En el histórico Coliseo Rubén Rodríguez De Bayabón Este año Dedicado a Shane Del Amurgo Do you know What time it is Buenas tardes Puerto Rico Y bien manitos A aniversario 51 A night Filled with blood Sweat And tears A night With action And passion A night Where old stories Come to an end And new stories Just begin The time has come It's time Time to get it on To the breakup dog Time to rap Reggae Salsa merengue Rock and roll Hoochie Coo It's time For anniversary 51 Woo It doesn't get Any bigger than this Woo Nos vemos en Aniversario 51 Oh my god Ladies and gentlemen That's right It's me The most wanted man In professional wrestling Nick Nemeth And not only am I Traveling the world Doing what I love I get to go to The absolute best Of the best Shows In the world And you know What I'm talking about Puerto Rico baby You know exactly What I'm talking about August 31st Anniversary 51 It all goes down I wouldn't miss This for the world And you better not either Amigos Amigos ¿Cómo están? No, no estoy en Puerto Rico No estoy en la Isla del Encanto Pero voy para allá Aniversario 51 Agosto 31 Bayamón marca el regreso De su amigo De su servidor De la esencia De la excelencia Alberto del Río Hola mi gente de Puerto Rico Soy su amigo Mascherita Brava El Torito Y el día de hoy Les tengo Una gran sorpresa Hey guys Puerto Micro Divas I'm Michelle Kayla And I'm beautiful Roger Jim We're so excited To see you August 31st En Puerto Rico Nos vemos En aniversario 51 Sábado 31 de Agosto En el histórico Coliseo Rubén Rodríguez De Bayamón A las 4 de la tarde Comienza el kickoff Y a las 8 de la noche La cartelera oficial Desde la tierra de los héroes Somos WWC El Otro Mundo Boletos disponibles En Tiquetera.com Yo creo que tú sabes Que fotos de todo este reglamento Porque me lo quieren quitar Aquí la gente se me va a la cara A ti mismo te estaba buscando A usted Señor Pero ese es tu problema Ustedes muchachos son irrespetuosos Sí, sí, sí Pero cálmate, cálmate Yo no vengo aquí Son de problema Tranquilo Yo vengo Yo estoy calmado ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Pues yo vengo A que tú remiendes Algo que tú hiciste Hace meses atrás Usted Sí, usted Usted mismo Con el director de operaciones Interino Me quitó el campeonato Juniors completo Cuando yo Lo gané legalmente Una, dos y tres En el medio de ti Y lo defendí también Y ahí fue donde usted Me lo vino a quitar Por Es más Yo todavía no entiendo Ni por qué me lo quitó Si yo lo gané Yo te voy a explicar Por qué te lo quité Mira, 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 muchachos Según el inciso C Ajá Aquí dice Que Junior completo Puede pesar 200 libras Más de eso Tú no puedes hacer Junior completo Está claro El reglamento es claro Yo quiero que tú lo remiendes Porque yo gané Ese título legal Permiso Ok Fíjate Podemos hacer una excepción Según el reglamento Me dice aquí el informante Bueno Cambiando a lo que hicieron Cambiando a lo que hicieron Mira Te voy a dar la oportunidad Por el campeonato Que yo completo No hay problema Vas a tener tu oportunidad Sí, eso es lo que yo quería Con eso yo estoy contento Pero el campeonato va a estar A 15 pies de altura Este gordito no va a poder subir Está bien, tranquilo Tranquilo A 15 pies de altura El campeonato Junior completo ¿Sabes algo? Dime Yo voy a llamar Eso es bueno El optimismo No va a poder subir Bueno Ha comenzado la mejor sección Dentro de toda la televisión Puertorriqueña A través de Guapa y Guapa América Mi sección La opinión de Gilbert La única Opinión Que verdaderamente importa Y yo sé que ustedes Están contentos Después que Rey González No es fácil Por decirlo así Una lucha Sangrienta y desgarradora Por demás Pero no se molentes conmigo El reglamento Es el reglamento Y yo soy un hombre De ley Y orden Así que Ni Jovica Ni Rey González Va a pasar por encima De The Press of One Gilbert Así que El próximo invitado Que tengo Quisiera decir Que es muy especial Pero no lo es Es uno Que es un veterano Ha luchado Con grandes luchadores Internacionales Ha hecho de todo Cantante Luchador Boceador Con ustedes Nada más y nada menos Que el chico ilegal El Chicano Zumba La noche se hizo Pa' beber Y pa' botar rumo Pa' ver como la gana Se enciende Otra botella Le sumo Al VIP Que todo lo llene De mujer Mira nene Dale un micrófono Ahí a Chicano Por favor Ahí dice la boca Bueno calladito Todo el mundo Que va a hacer la entrevista Chicano Con el micrófono Bienvenido A la opinión de Chicano Están pasando cosas Contigo En el Consejo Mundial De Lucha No sé Y Tú eres un veterano Tú y yo Podemos tener Diferencias Pero yo a ti Te respeto Tú has luchado Con Samoa Joe Con Booker T Tú y yo Hemos tenido Lucha Violenta Encima de ese ring ¿Y qué está pasando Con tu vida personal? Pero espérate 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 Háblame de lucha libre No me hable De mi vida personal Que tú tienes que hablar De mi vida personal Lo que pasa Es que yo estoy viendo Como que No sé Este ¿Está todo bien contigo Y tu esposa? ¿Todo bien? ¿Está todo bien? ¿Tú ves algo raro? Bueno Yo no sé Yo veo algo raro Sí Fíjate Sí Veo algo raro Pero Como un enamoramiento Ahí No sé Te estoy preguntando Ese es mi deber Preguntar ¿Qué está pasando Con Todo tranquilo? Tú tienes que decirme Algo a mí Porque está todo tranquilo Bueno Yo creo que no está Todo tranquilo Cuando una persona Le lleva flores A tu esposa Eso a mí no me está malo Porque tú Tú no viste Tú no viste Que las tiró contra el piso No se las aceptó O tú eres ciego O te hace falta Que yo te quite las gafas A ti Y te ponga a ver Chicano 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 Tú sabes lo que pasa Que ni tú Ni el Tony Leyenda Si me estás hablando Me meten las cabras a mí Eso es sencillo Tú sabes lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Que tú eres un envidioso ¿Envidioso? Tú eres un envidioso ¿Por qué yo lo tengo que envidiar? Tú eres un envidioso Porque tú sabes Que Tony Leyenda Va a ser El extranjero más grande Que ha pisado esta compañía Hasta que yo lo toque Va a ser el extranjero más grande Y tú bien lo sabes Ahí está Ataca al perro Eso es lo que tiene que hacer Atácalo lo que tiene que hacer Métale duro Métale ahí 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 Tú eres Un representante De la gente boricua Tú eres un boricua sucio Tú eres un puerco Tú quieres ser puerco Ahí está Enseñale Métale ahí Métale ahí Como tú caminas puerto cómete la marrano esto ha sido todo en la mejor sección dentro de la lucha libre puertorriqueña come tu comidita cerdo no es fácil qué clase de programazo Michael Morales Torres aniversario ya estamos mira tocando la puerta al coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón sábado 31 de agosto desde las 4 de la tarde tiquetera.com para boletos ya hay una lucha confirmada de EMU 666 ex MLL y ex AAA según a Chitayla para enfrentarse a Mascarita Dorada anteriormente en Torito en WWE y Beautiful Bobby lucha mixta de minisport primera vez en Puerto Rico también llegan a Puerto Rico Alberto del Río Nick Nemet anteriormente conocido como Dolph Ziggler va a estar Shane de Glamour Boy ¡Woo! ¡Ay! Tony Leyes así que todos esos grandes recuerdos que Shane hizo vivir a Puerto Rico vamos a remomerar en el aniversario 51 nuevamente así que los queremos ver a todos eso va a ser una fiesta de pueblo esto es las fiestas de la calle San Sebastián esto es la justa esto es el festival de las flores esto es el carnaval de Ponce y el datillo todo junto cultura y patrimonio de Puerto Rico el sábado 31 de Agosto no importa lo que le diga a su familia si su jeva le dice vamos a salir vamos para aniversario 51 si su mamá le dice vengame a ver vayala a ver pero llévesela para aniversario 51 si su papá le dice vámonos a darnos una cerveza se la den aniversario 51 a mí no me importa lo que usted tenga que hacer ese día usted agarra el boleto se mete en tiqueteras.com adquiere sus tickets con tiempo y tiene que ser parte de la historia porque esta es sin duda alguna la noche más histórica en Puerto Rico y en la industria de la lucha libre caribeña así mismo así que nos vemos en aniversario y el fin de semana que viene por aquí paquitas son un asopao ojo asopao vamos novel